Investigadores descubrieron un gel de azúcar que podría ser la solución para quienes sufren de alopecia androgénica. Originalmente destinado a curar heridas, este gel, aplicado en ratones, indujo un sorprendente crecimiento de pelaje. El hallazgo fue publicado en la revista Frontiers of Pharmacology por expertos del Reino Unido y Pakistán. Los resultados no se hicieron esperar. Ratones macho con pérdida de cabello inducida por testosterona mostraron un crecimiento sólido de pelaje tras la aplicación del gel de azúcar desoxirribosa comparado con la efectividad del minoxidil. Este azúcar natural ayuda a la formación del ADN y también podría beneficiar a humanos. Si bien el mecanismo exacto sigue siendo un misterio, se cree que el gel de azúcar desoxirribosa estimula la generación de cabello al fomentar la vascularización y regeneración celular en la zona tratada. Este gel también podría ayudar a quienes han pasado por quimioterapia a recuperar su cabello, pestañas y cejas. Este hallazgo representa una esperanza para pacientes con alopecia androgénica, afectando a un 95% de los casos. Aunque todavía en fase experimental en ratones, su potencial en humanos es prometedor. La calidad de vida de muchas personas podría mejorar significativamente si los resultados se replican en humanos.